...y a Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes, en la Red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñenos. Tercer día de bloqueo. El Comité de Bloqueos de Achacachi da un plazo al gobierno hasta esta tarde para buscar una solución. Conflicto en Achacachi. Los uniformados se replegaron a el alto para evitar enfrentamientos con los comunarios de Achacachi. Debate en la Asamblea. Norma Piero la prepara denuncia por supuesta violencia política contra miembros del partido de gobierno. Incremento de tarifas. La empresa privada presentará recurso legal para frenar la elevación del gas para industrias. Robo y atracos. Tres robos en menos de 12 horas encienden la alerta en la Policía de la Paz. Hay prófugos buscados. Padravo Internacional. Estados Unidos promete no descansar hasta que Venezuela recupere la libertad y la democracia. Torneo Liguero. Bolívar recibe a Sport Boys en el Siles mientras que el Clásico Nacional Oriente juega con el Tigre en Santa Cruz. El desarrollo de toda la información en instantes.